La ciudad prohibida de Beijing fue iluminada y abierta por primera vez al público de noche en ocasión del Festival de las Linternas. Al caer la noche, los visitantes fueron recibidos por un espectáculo de luces en el Salón de la Puerta Meridiana. Un despliegue deslumbrante iluminó el Salón de la Suprema Armonía. Se proyectaron caracteres chinos y decoraciones tradicionales en los muros exteriores. En un pasillo se proyectó sobre los tejados la antigua pintura a lo largo del río durante el Festival Qingming. Esta residente dice que el ver a la ciudad prohibida bajo la luz de la luna se siente distinto que verla durante el día. La ciudad prohibida que fue el centro del poder político chino durante más de 500 años se llama ahora Museo del Palacio. El Festival de las Linternas marca el fin del Año Nuevo Lunar. Rosalba Ruiz, Associated Press.